Hola Como dijo William Shakespeare Yo soy un hombre de pocas palabras Obviamente no me estoy comparando con William Shakespeare Simplemente estoy diciendo que yo también soy un hombre de pocas palabras De hecho hablo poco, día a día hablo poco Salvo con mis padres un poco y con mi gatito El tema es que no tengo muchas prácticas sociales Soy un personaje bastante introvertido y soñador Con mucha imaginación Y a mí no me gusta en la vida andar ensayando para que las cosas resulten perfectas Un primer ensayo, un segundo ensayo, un tercer ensayo hasta que resulte mejor A mí no me interesa Yo creo en la imperfección de las cosas Hay que amar la imperfección de la vida Porque la vida no es perfecta No es como las matemáticas Es imperfecta la vida Y como buen cristiano que soy También soy muy imperfecto yo Lo mismo sucede con la iglesia católica Y todas las iglesias Tienen muchos defectos Defectos que con la historia Que la historia no ha podido mejorar o solucionar hasta el día de hoy Pero otras cosas sí Yo estoy contento ahora con la iglesia católica A pesar de los defectos que ésta tenga Las cosas requieren tiempo Bueno Pero este video está orientado A desearles a todos Y a todas Un mensaje de paz y alegría En esta noche buena Navidad Navidad La palabra Navidad viene de nacimiento Hace referencia al nacimiento ¿No es cierto? De Jesús Y Jesús Y Jesús nació En un pesebre En un humilde y sencillo Pesebre Y después llegaron Los reyes magos Que le hicieron Humildes regalos Sencillos regalos Jesucristo nació en la sencillez Nació En la pobreza Cuando Jesucristo Nació Estaban siendo perseguidos Muchas madres con sus bebés Porque pensaron que Nacía El Mesías Y lo estaban persiguiendo Entonces Jesucristo Tengo entendido Que tuvo O sea María y José Tuvieron que escaparse Y llegaron al pesebre Y llegaron al pesebre A Belén Donde nació Jesucristo El tema es que Nació en la sencillez Y en disfrutar La vida Con sencillez La vida Se puede disfrutar Con mucha Sencillez Sin complicaciones Por eso la Navidad Es un momento En donde estamos En comunión Con el nacimiento De un niño Y todos nosotros Fuimos niños Hay que considerar eso No solo Jesús Todos nosotros Fuimos niños Nosotros los adultos Todos fuimos niños Y la niñez Es un momento Muy feliz E inocente Es la mismísima Inocencia Y Jesús Nació así Inocente Completamente Inocente Bueno Se supone que nunca pecó O quizás Si pecó Alguna vez No podemos decirlo No lo sabemos El tema es que Estamos celebrando El nacimiento De un niño Que cuando fue adulto Trajo mucha esperanza Amor Paz Alegría Reconciliación Perdón Buena voluntad Era un buen compañero Nos hacía reír A la gente Que estaba Al lado de él Era una persona Alegre Jesús Y si tomaba vino Más alegre era ¿No? Yo creo que sí Se ponía contento Jesús Cuando tomaba vino No tanto Para quedar borracho Pero se ponía contento Pero se ponía contento ¿Eh? Bueno El tema es que Jesús Habló del amor Los unos a los otros Como mandamiento más Importante Y eso les deseo A todos ustedes Que en esta Navidad Y Nochebuena Y todos los días De la vida Traten Y hagan un esfuerzo Porque reine El amor Y la alegría Y la paz Y la tranquilidad En sus días De todo corazón Les dedico Un villancico Que sin ensayarlo mucho Lo voy a entonar Lo voy a entonar Bueno Ahí me fui En la cortada ¿No? A ver Lo voy a entonar Lo voy a entonar Bueno amigos Eso es todo Que Dios los bendiga Lo voy a entonar No voy a entonar Lo voy a entonar